De tus playas quedó mi niñez, hendida al viento y al sol. Y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas enterrada en mi cuerpo cerca del mar. En Venezuela. José María Vargas a Inco en gran carrera para el segundo. Les ganó Warren Musi el número... ...Lujalo de punta a punta en el clásico José María Vargas. Mister Serafini devora la cancha por fuera pero ganó ya a Champion Lujalo. Los protagonistas de la octava de hoy vencedor el 3 Champion Lujalo. Takoneo se viene a la punta en el clásico José María Vargas 2009. Papalucas está en el segundo, Santoro en el tercero, despega el caballo. Takoneo el hijo de Wooder Poe cuando faltan 200 metros y ya luce el ganador del clásico José María Vargas del 2009. Les gana Takoneo con Jaramillo el de Gustavo Delgado y del Paula C. Les ganó Takoneo el clásico. En el segundo. Punta ahora sólido presiona ahora por la parte de afuera. Quince Rav lo hace pegadito a la baranda. Dominando Zambuca. Quince Rav insiste por la parte interior. Zambuca adelante. Quince Rav corre fuerte por la parte interna contra el puntero. Quince Rav reeditando la victoria anterior con Richard Bracho. Quince Rav por la parte interior. Y les gana la carrera. Quince Rav el del San Gabriel ganó. Quince Rav. Arribó en el último. Van Charlie trata de atropellar por dentro con Bandoneón y San Nicolás. Pero Tato Z mantiene la punta en el clásico José María Vargas. Y a ciento cincuenta metros para la raya. Tato Z le pone nombre al José María Vargas de 2011. De punta a punta el de Juan Carlos Ávila. Ganó Tato Z. Segundo en la raya San Nicolás. Tercero Bandoneón. La competencia ahora. El ejemplar King Carlos Juan está en lucha por el segundo con el caballo Frank Rowe. Heisenberg se está parando mucho. King Carlos Juan avanza por la parte exterior contra Heisenberg. Y Frank Rowe corre mucho. Está dominando Heisenberg. Se aproximan a la meta. La raya está cerca. Heisenberg domina. Hiciste King Carlos Juan por fuera. Pero le ganó el campeón del Caribe. Heisenberg. En el segundo King Carlos Juan. En el tercero Frank Rowe. Juan domina. Mientras tanto vuelve a la pelea el caballo Comediente por la parte exterior. Comediente. Tiene un buen avance contra King Carlos Juan que se defiende. Squid Play viene para el tercero. Domina King Carlos Juan. Comediente. El de Julio Yala por la parte exterior de la pelea. En tremendo final. Domina King Carlos Juan. Comediente por la parte exterior. En tremenda carrera sobre la raya. Aquí está el final. Por dentro. Por dentro. Goló King Carlos Juan. Se viene. Del año 2014. Río Negro está en la punta. El de Ramón García se escapa en el primer lugar. El caballo López Amnussi en el segundo. Viene el mono King Juan por dentro para el tercero. Está dominando en 1'38'2 la milla todavía. Río Negro. King Way por la parte interior de la cancha. King Way. El otro de Alexis Delgado. Viene también a la pelea por la parte interior de la cancha. Pero domina el 3'Río Negro. Y le pone nombre al José María Vargas. Ganó Río Negro por tres cuerpos. Y es de Neymar Jr. en la punta. En el segundo. Chow Cracker. Para la tercera posición. Alfa Frenk con Getaway. Restan 250 para el final. Se distancia en la punta. El pupilo de Castillo. Bajo la conducción de Manuel José Medián. Y está Galepondo. El gran premio. Socrinca 2014. Para el segundo. Chow Cracker. Pelea con Alfa Frenk. Porque difícilmente lo derrotan. Les hará muy fácil Neymar Jr. Río Negro a la carga por fuera. En el tercero. Myroni May. Está dominando Goodfrenk. Río Negro a la carga por la parte exterior. Río Negro corre a medio cuerpo. Myroni May. También ataca al final. Con Manuel Ángel Belián. Goodfrenk domina. Goodfrenk adelante. Goodfrenk está duro. Río Negro para el segundo. En el tercero. Myroni May. Sorprendió. El dos. Goodfrenk. En irse. Bengaleiro en la delantera. Viene atropellando a Legato por fuera. Bengaleiro domina. Tardo para el segundo. Bengaleiro le gana la carrera. En el que hay otro lo que en el segundo. Se lanza el blanco por la parte exterior. Pero Jorge Z está en la punta. Con Rigo Sarmiento se escapa. El caballo Jorge Z. El pupilo de Ricky D'Angelo. Y no puede perder. Les gana galopando. El caballo Jorge Z. Otra para Rigo Sarmiento. En la tarde. Muy fácil. Ganó Jorge Z. Número uno. A cuatro cuerpos en el segundo. 150 metros. Roy Reven despega con dos cuerpos. Entre tanto en el segundo. Maggi Marín. El que avanza fuerte es Turconi. Aunque está muy lejos. Está dominando Roy Reven con Richard Rocho. El pupilo de Miguel Contini. Está en la punta. Y le pone nombre. Al clásico burlesco 2014. Se va a ganar fácilmente Roy Reven. Ganó Roy Reven. En el segundo. A siete cuerpos y medio. Llegó el caballo Turconi. Y le pone en la punta. 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 Y le pone en la punta.